Miguel Ángel ha logrado sobreponerse a todos los obstáculos que la vida le ha presentado. Además, Educafín hizo posible que él pudiera realizar un viaje a Japón. Conozcamos esta historia. La vida es impredecible y tú viviste un suceso que cambió tu mundo, un giro de 180 grados. ¿Puedes hablarme sobre esto? Sí, mira, la verdad a la edad de 24 años me casé, posteriormente a los dos meses sufrí un accidente en el cual quedé con una discapacidad, me quedé en una silla de ruedas. Sufrí mucho, la verdad, caí en la depresión. ¿Cómo enfrentaste tu nueva realidad? Gracias a la familia fue como superé esa situación de depresión en la que estaba. Tome un curso de capacitación en el manejo de silla de ruedas y ahí comprendí que uno se podía salir adelante, ser independiente. Enfocado en esta experiencia que viviste, ¿cómo es tu situación de vida? ¿En este momento ayudas a más personas en situaciones similares? ¿Qué es lo que haces ahora, Miguel Ángel? Cuando yo viví mi discapacidad, yo pensé que en la vida no había más personas en silla de ruedas, pero me di cuenta que había muchísimas personas y entonces me enfoqué a tratar de enseñar a esas personas que estaban encerradas en sus casas, pues a tratar de enseñarlas a manejar una silla de ruedas, a tratar de que se consiguieran un trabajo, a incluirlas al deporte. Entonces, traté de impulsarlas a que siguieran adelante. Tú obtuviste un apoyo de Ducafim para viajar a Japón por medio de una beca transporte. ¿Cómo fue? Sí, mira, en ese momento yo estaba como promotor de discapacidad. Me enteré que había una convocatoria de un viaje a Japón, un intercambio cultural de México-Japón. Vi la convocatoria y realmente pensé que era muy difícil. Pensé que a lo mejor ni siquiera ganaría. Pero me metí en la página, vi que era muy fácil juntar los requisitos y ya posteriormente participé y fue que como ganaba. La experiencia de haber viajado a otro país como Japón debió de haber sido increíble. ¿Cuál fue tu experiencia? Platícamelo, por favor. Conocer un país diferente a México fue una experiencia totalmente inolvidable, ya que pude conocer a otro tipo de gente, otro tipo de cultura, la naturaleza. O sea, realmente Japón es un país de otro mundo. Es una ciudad muy accesible. Realmente tienen accesos en los metros. El acceso que tienen hacia las personas con discapacidad es sorprendente. Eres un guerrero, Miguel Ángel. ¿Qué les dirías a las personas que tienen una situación parecida a la tuya o que han vivido algo que les cambió su mundo? ¿Qué les dirías? ¿Que pueden hacer las cosas y pueden acercarse también a instituciones como Educafin? Sí, mira. Realmente yo invitaría a todos los jóvenes con discapacidad a que realizaran sus proyectos de inclusión social, a que participaran en las convocatorias que tiene Educafin. Si quedas como ganador, pues realmente es una experiencia inolvidable el conocer otra cultura, otro país que es de primer mundo. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.